¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Increíble sol de Cuba Como el verano que me desluda En mi mente siento la rumba El ritmo latino que me hace disfrutar No me importa si la chica es morena o rubia Brasilera, puertorricana, cubana, italiana, alza bandera esta mañana Suda, suda, morena, suda, suda, bonita, sigue el brujo del mar, sienta y hace gozar Suda, suda, morena, suda, suda, bonita, sigue el brujo del mar, todo lo que quiero es gozar ¡Vamos! Esta mañana, busco el sol, necesito de amor, sigue el ritmo que hace yo y yo Esta mañana, busco el sol, necesito de amor, sigue el ritmo que hace yo y yo Suda, 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 cada día es a la fiesta Suda, 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 cada día es a la fiesta Muévete, muévete, rápido, rápido, todo el mundo sigue esto, latino, sueño mágico Opa, cabana, río de janeiro, la vela, pita, premiendo, pampero Me gusta la mujer que bailando y me dice ¡Tómame, tómame, tómame! ¿Cómo quieres? Tú y yo eres gasolina y fuego, bebé Suda, 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 morena, suda, suda, bonita, sigue el brujo del mar, sienta y hace gozar Suda, 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 morena, suda, suda, lolita, sigue el brujo del mar, todo lo que quiero es gozar Esta mañana busco el sol, necesito de amor, sigue el ritmo que hace yo, 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 yo Suda, 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 suda Gracias.